Bien amigos, recordamos que Dicloplex, Dicloplex Forte, para el dolor no acepte que le cambien el producto. L.I.R. Comercial, ya está en la autopista Duarte, kilómetro 22, y está a la entrada de San Cristóbal en la 6 de noviembre. Ya no hay forma de evadir un L.I.R. Comercial. Bien, el señor Luis Pérez, que tiene el teléfono 809-751-4061, 809-751-4061, ofrece en la población de Távila, Charco Largo, en el Valle de Neiva, 10.500 tareas de tierra, cultivables, con agua suficiente, con título de propiedad deslindada, a un precio razonable. 10.500 tareas de tierras, llanas, agrícolas, con suficiente agua, y buena para cualquier tipo de cultivo para ese clima. Título de propiedad, deslindado. Ubicación, Távila, Charco Largo, Valle de Neiva. Luis Pérez, 809-751-4061. Parece que vamos a tener una sección inmobiliaria, porque hay alguien que nos envió una propiedad turística en las inmediaciones de Esteroondo en la playa de Puerto Plata. Bien, quisiéramos decir que Consuelo de Espradel, por este medio, le da las gracias a todas aquellas personas que se han preocupado por su salud, realmente tuvo dificultades, y por este medio, ella le agradece a todos aquellos que se han preocupado, y le da las gracias a todo el personal de la plaza de la salud, todo el personal médico, de enfermería, y relacionado con el servicio de la plaza de la salud. Espera recuperarse. Quisiéramos, donde quiera que se encuentre, porque nos hace mucha falta, Marino Zapete, nos hace falta. Quisiéramos saludarlo desde este programa. Ayer, el Tribunal Constitucional, perdón, el Consejo de la Magistratura, tuvo la primera sesión para la elección de los jueces de la Tribunal Constitucional. Doctor del Castillo, yo no sabía que una de las funciones del Tribunal Constitucional es conocer la manera de pensar de los aspirantes a jueces. O sea, el Consejo Nacional de la Magistratura. Exacto. No, es una evaluación que se hace de los aspirantes. Por ejemplo, en el día de ayer, se le cuestionó sobre las tres causales. Bueno, porque se supone que llegan a los tribunales situaciones que tienen que ver con eso. ¿Cómo? Que pueden llegar a los tribunales situaciones que tienen que ver con eso. Porque hay disposiciones constitucionales que tratan el tema. Y sobre eso fue que lo interrogaron. El otro día... Bueno, en el caso de la magistrada que está siendo evaluada, puede llegar alguna instancia a ese... Entrevitaron 16 ayer. Exacto, ayer, sí. Sí, pero el otro día conversaba con Félix de Sena, que cuando se cuestionó, cuando interpelan a los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, tratan de averiguar cómo piensan. Y cómo han vivido. Sí, su vida privada y cómo piensan, es decir, con respecto al tema. Y cómo han ejercido también el derecho y cualquier puesto que hayan tenido en la Judicatura. Pero me llama la atención porque hemos estado diciendo que esta elección pone de manifiesto varias cosas. Primero, pone en alto la gestión de los jueces que han salido. Generalmente, los gobiernos colegiados, los organismos colegiados, uno se refiere nada más a los presidentes, pero realmente es una labor de todos los miembros. Hay 13 miembros en el Tribunal Constitucional y esa labor, junto al doctor Ray Guevara, mucha gente ni menciona a los jueces que se quedan y los que se fueron. Pero todos, todos trabajaron con el doctor Ray Guevara y hicieron el trabajo difícil que hoy vemos que esa gente hicieron. Por ejemplo, el tema de las tres causales, que es un tema difícil, y el tema de la ley aquella de la... ¿Quién es dominicano? Bueno, que tiene un número. La sentencia aquella. Bien, esa sentencia... 160. Si yo no conozco el procedimiento en las Cortes, pero esos son dos proyectos, tanto las tres causales como quién es dominicano, que es una situación que viene de afuera, es una imposición con la que no están de acuerdo los que lo trajeron, y posiblemente un nuevo Tribunal Constitucional tenga que cuidarse mucho de que no busquen la manera de modificar esas cosas. Porque eso fue una de las conquistas del Tribunal Constitucional saliente. No sé si ya esa sentencia de la ley es definitivamente ya... Pero, como no lo sé, y los abogados son especialistas en cambiar las cosas, quiero decir que hay que tener mucho cuidado con la selección de los jueces del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional se ha colocado por encima de la Suprema Corte de Justicia. Aquellos casos que se pierden en Suprema generalmente buscan la forma de ir al Constitucional. No solamente los del Tribunal Superior Electoral, sino que también muchos fallos de la Suprema Corte van al Tribunal Constitucional. Y tenemos un ejemplo. Esta semana tuvo en síntesis el magistrado Jorge Subero Iza. Jorge Subero Iza fue el primer presidente de la Suprema que surgió con un nombramiento del Consejo de la Magistratura. Entonces, el doctor Subero, si hoy fuera juez de la Suprema, porque fue hace 20 años ya casi, expresó tres criterios que hoy están siendo aplicados y que si él fuera parece que tuviera una posición diferente. Por ejemplo, él habló de que... Las delaciones premiadas. Delación premiada. La delación premiada que él habló, él dice que aunque es legal porque se aprobó, que eso es un adefesio. Habló también de las Naciones Unidas y Jean-Alain. Y habló también de las pruebas que se trajeron de Brasil y que allá fueron anuladas. Que si fueron anuladas allá y esa fue la base del juicio de Odebrecht aquí, tienen que pensar seriamente en qué van a hacer aquí si la van a mantener vigente. Si está basado en lo de allá. Entonces, yo me pregunto, si él fuera juez, esas tres situaciones, fueran tres fallos diferentes. También me llamó la atención que en la fotografía que aparece el Consejo de la Magistratura, me dio, no gusto, pero me dio un poquito de curiosidad y risa, no sé. Vi que en la silla de la Procuradora General de la República, hace un tiempo, estaba Jean-Alain, en que fue trasladado a la cárcel. Cosas de la vida, cosas de la vida. Se la vi, se la vi, se la vi entera. Usted lo sintió como un sentimiento de que hubo reivindicación de eso. ¿De qué? No, porque... ¿Reivindicación de qué? Porque esa no es la palabra acá. Yo sé que no es la palabra, pero yo sé que no es la palabra. Esa no es la palabra. Mira, yo quiero que tú sepas. Y lo curioso es que un día antes se hizo una revelación, se dijo algo en un gran escenario que hizo recordar aquel pasado, porque eso está teniendo repercusión hoy. Pero seguro porque si tú coges la historia de la Procuraduría, tiene que decir lo siguiente. Un Consejo de la Magistratura, presidida por el Presidente de la República en ese momento, Danilo Medina, y que se incluía por segunda vez un procurador, porque el primero fue Radamé, Jean-Alain interpela a una aspirante a ser confirmada como jueza de la Suprema, Miriam Germán. En ese momento, el procurador del entonces arremete contra la aspirante en una forma que fue calificado como desconsiderado. Pasa el tiempo, cese el gobierno y viene un nuevo Consejo de la Magistratura. Antes de que se instale, el Presidente de la República investiga quién podría ser una buena procuradora y le llevan dos nombres, Jenny Berenice y Miriam Germán. Y en un acto sin precedentes, nombra por decreto a Miriam Germán Procuradora y a Jenny Berenice Adjunta. En el mismo decreto la pone en posesión e inmediatamente les advierte que son independientes. Nunca antes se había nombrado y se había puesto en posesión, antes del gabinete, a un adjunto, pero así ocurrió. Miembros de la sociedad civil sugirieron el nombramiento de Miriam Germán garantizando que era una persona que podía mantenerse inflexible frente a la corrupción. Se inicia el proceso anticorrupción de una forma independiente y de los primeros casos es el someter por corrupción al procurador que precedió la gestión de Miriam Germán. Y los casos que le siguieron, todos estuvieron relacionados con allegados al Presidente anterior. Esa es una realidad que no se puede negar. Entonces, hoy día, Miriam Germán es miembro del Consejo de la Magistratura, va a proceder a interrogar a los candidatos porque ella fue, ella es como la secretaria ejecutiva del Consejo. El Presidente abrió la reunión y ella fue quien la dirigió. Así es que, los abogados que tengan temas pendientes con la justicia, que tomen en cuenta que Miriam Germán es la magistrada miembro del Consejo de la Magistratura como Procuradora General. Ella no tiene voto, ella lo que tiene es voz ahí. Que también hay que tomar en cuenta que el que va a recurrir a la Suprema, porque el Procurador es el Fiscal de la Suprema, el Procurador General de la República es el Fiscal de la Suprema, y que tengan la confianza de que ahí se es imparcial, excepto los que tienen cuentas personales con Miriam, porque ella se la cobra, si no, pregúntale a ella en Adán. Y eso que no vayan ahí, si tienen cuentas personales. Y si son amiga, va en coche, pregúntale a Víctor Díaz. Y ahora se acaba de pronunciar un organismo de la ONU. Bueno, lo de la ONU, no sé eso, yo no puedo opinar de eso, porque son cosas, cuando son del alma, yo no puedo decir. Bueno, señores, el Ejército de la República Dominicana llevó a cabo el sábado un acto sin precedentes, les realizó un reconocimiento a unos 100 miembros del Ejército Nacional, pero nos llamó la atención que fueron unos reconocimientos a miembros de todos los rangos, desde Rastro hasta Mayor General. Y eso me llamó la atención. Vamos a ver si conseguimos detalles de eso, de personas que han tenido una hoja limpia durante todo el desempeño de sus funciones como miembros militares del Ejército de la República Dominicana. no entendí por qué Arodon subió y creó una tarifa o subió una tarifa, no lo sé. Así es que vamos a esperar que nos expliquen en detalle el tema de Arodon. ¿Tú te lo conoces? Yo leí una información en la que se decía que no se produjo ningún incremento, sino un ajuste que estaba pendiente desde hacía tiempo, un ajuste por inflación que no se hizo anteriormente por el tema de la pandemia. Esa fue la explicación que se dio, porque en un primer momento se dijo como que eso era parte de lo que se había acordado con Arodon, de lo que había el gobierno negociado, pero se hizo la aclaración hace poquito. Pero no tengo mayores detalles, se dio la cifra, el porcentaje. Yo creo que un abogado con experiencia en temas de procedimiento del día a día de esa gente que subo en estrado podían ayudarnos en algunas cosas que nosotros no quisiéramos porque aquí se cae en el error de que tener un medio de comunicación a veces como que otorga una licencia de 007 y no es así. Por ejemplo, en San Francisco Macorí hubo un caso de un de una muchacha que tuvo un aborto y que estaba relacionada con una persona política, no sé si ustedes lo recuerdan. Emily. ¿Eh? Emily. Ok. Y yo recuerdo que el entonces Procurador General de la República envió un adjunto a San Francisco y la Procuraduría fue que investigó el que participó en ese caso. Creo que fue Bolívar Sánchez el que fue. Y uno no sabe de todos estos casos que se están conociendo si realmente la Procuraduría se está cargando demasiado todos los casos porque fíjate que todos esos casos de corrupción se están usando en la Procuraduría. Yo pensaba que eso lo usaban las diferentes fiscalías, los diferentes ministerios públicos pero parece que eso lo está manejando ¿Eh? Eso lo está manejando el departamento de persecución que dirige que dirige Jenny Berenice. Ajá. Pero pensaba por ejemplo yo no veo nada de Santo Domingo Este de la provincia no veo nada de la señora que está dirigiendo el Distrito Nacional siempre era que comenzaban las cosas ¿verdad? Sí. Inclusive casos importantes yo recuerdo que siendo Berenice fiscal de la capital ella le pidió a Domínguez Brito y a a Subero que expliquen sobre los acuerdos que se hicieron con Estados Unidos porque ella no participó en el caso de Quirino entonces eso en aquel momento lo manejó la 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 fiscalía del Distrito Nacional pero ahora yo veo poco movimiento en esa dirección habría que habría que que asesorarse el el otro tema es que cada día se acerca más la fecha del de las elecciones de febrero y creo que hoy se cierran las el plazo para inscribir no sé si Carolina decidió si la inscribieron anoche o no o si la van a inscribir hoy porque hasta ahora ya no había sido oficialmente inscrita ni siquiera se ha anunciado si ella optará por una reelección ni siquiera se ha dicho nada eso es importante bien yo creo que vamos a hacer una pausa un saludo que